¡Kick! Recuerden que tenemos sorteo en el canal, ya sabes, apúrate a suscribirte antes de que se cierre el sorteo. Y bueno, pues mi gente linda, el día de hoy te traigo una buena mascarilla. Una mascarilla super mega hidratante para hidratar nuestro cabello, ya que nuestro cabello está muy reseco, ya muy deshidratado, muy maltratado de tantas cositas que nos hacemos el pelo. Incluso hasta de, a veces de que, por ejemplo, usamos este, que se yo, el gel o el muso, cositas así para el cabello, para que te va a hacer un bonito peinado, lo mantengas asentadito tu pelo. Todas esas cositas que nosotros usamos en el cabello, bueno, pues también tiende, aparte de, o sea, de deshidratarlo, también a, no sé, a perder el brillo, a estarse muy encrespado, esponjado. Bueno, pues tantas cosas, entonces esta buena mascarilla, bueno, pues nos va a ayudar mucho a hidratar nuestro cabello. Y pues uno de los ingredientes principales que vamos a estar utilizando acá es el aguacate, ya que el aguacate es excelente para el cabello, es excelente en hidratarlo, pues su alto contenido que contiene. En aceites, aceites naturales, que no le van a hacer daño a nuestro cabello, contiene vitamina E, también contiene, como se llama, alto potasio, también contiene la vitamina que viene siendo la biotina, que es excelente para el cabello, que nos va a ayudar también, aparte de que, o sea, lo va a hidratar, lo va a ayudar a crecer nuestro cabello, lo, este, lo va a ayudar a detener la caída del cabello, también es excelente en, este, como se llama, funciona como si fuera una condicionadora a nuestro cabello. Bueno, pues todos estos ingredientes que, este, vamos a estar aportando, que le va a dar hidratación, brillo, seducidad a nuestro cabello, lo va a ayudar a crecer y, bueno, pues a estar, que se entiende completamente hidratado. Y, bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a hacer el videíto? Vamos a comenzar. Bueno, muchachos, como les digo, acá vamos a estar, este, utilizando acá nuestro aguacate, acá aceite de almendras, aceite de argan, este, mayonesa, yo tengo acá esta, esta mayonesa, que tengo acá, que es, este, y, eh, ¿cómo se llama? Y la miel, yo aquí tengo miel, esta miel es orgánica, es completamente orgánica. Eh, vamos a, utilizando también glicerina, acá tenemos glicerina, y, este, unas cucharitas medidoras para estar midiendo. Y, bueno, pues, como les digo, vamos a comenzar acá, este, voy a comenzar aquí preparando mis, mis aceites. Como les digo, esta, esta mascarilla, este, es, es súper hidratante, nos va a ayudar a hidratar nuestro cabello, ya que está muy, este, lo tenemos muy reseco, muy maltratado de, eh, pues, ahora sí que deshidratado de tantas cositas que, que nos hacemos, pues, en el pelo, y, pues, esto lo va, ahora sí que lo va a, a revivir nuestro cabello, por así decirlo. Acá yo voy a estar utilizando media cucharita, medio teaspoon de, este, de aceite de, de almendras. O sea, que este aceite, este, es, tiene alto contenido en vitamina C, le va a dar mucho brillo, eh, fuerza. También el aceite de almendras también es bueno para las personas que, que sufren mucho de, de la caspa, también le va a ayudar mucho a eso. Acá el aceite de argán, que igualmente es nutritiva, va a aportarle mucho brillo. Y, pues, igual, la misma medida, puse ahí, eh, acá la, la glicerina también es, este, también, este, es bastante hidratante. También lo va a hidratar bastante nuestro cabello, lo va a rejuvenecer. Acá también estoy colocando eso, una cucharita. Bueno, aquí le vamos a poner otro poquito más. Nada más, nada más es una, una pizquita, es una cucharita aquí, un piquito de este aceite. Eh, después de aquí, de eso, voy a estar pasando a, a colocar este, acá la, este sí es una, esta sí es una, una, este, cucharita ya más grande. De, dice acá de, dice acá de 15 mililitros de, de mayonesa. Acá voy a estar colocándola. Así, aquí va, para adentro. Igualmente, la mayonesa, igualmente, lo va a ayudar igual a, este, a hidratarlo, a recuperarlo. Ya que esta, también, está hecha a base de, del huevo, ya saben. Pues, el huevo también tiene alto contenido en calcio, en hierro, para nuestro cabello. Igual le va a aportar brillo. Como les digo, pues, todo esto lo va, lo va a dejar completamente hidratado nuestra cabellera. Acá la miel, nos va a ayudar igual a suavizarla, a darle brillo. Igual a nuestro cabello, lo va a dejar sedoso, manejable. Acá igualmente, voy a estar acá, utilizando igual una, una cucharita, dice aquí de, 5 mililitros. Acá dice, teaspoon. Ok, ya sé, perdón, es que estoy acá con el, medidorcito que viene aquí, mi, mi cucharita. Perdón, mi cucharita, mi miel. Acá está así. Disculpen que miren, hasta un poquito lloró. Bueno, muchachas, aquí ya tenemos nuestro aguacatito, ya lo tengo aquí bien partidito. Vamos a retirar lo que tiene dentro. Miren, como pueden ver, ya está este, madurito. Les había comprado un poquito duritos de la tienda, pero yo lo puse ahí a un, un par de días que comenzara a madurarse. Y así es como lo debemos de, de tener ya bien madurito. Entonces, como les digo, acá el aguacate nos va a estar aportando brillo, lo va a estar hidratando nuestro cabello, le va a estar ayudando a, este, a cerrar las puntas abiertas. Lo va a hidratar. También contiene, este, ¿cómo se llama?, contenido, se llama potasio, se me estaba pasando, potasio. Y pues todo esto nos va a ayudar a controlar también el encrespamiento, como se dice, el pelo encrespado. Y ya que, como les digo, este, les comento, pues que es bastante buena esta, esta mascarilla para hidratar bien nuestro cabello. Pues ahora sí que nuestro cabello está completamente reseco, entonces necesita una buena hidratación. Bueno, pues esta es una, una buena mascarilla que tú lo puedes estar aplicando una vez a la semana. Cada semana tú puedes estar, este, aplicándote esta mascarilla para que nuestro cabello esté hidratado. Como les digo, como siempre, nosotros las chicas nos gusta hacernos tantas cositas en el cabello, que si nos vamos a hacer tinte, que si nos vamos a hacer los rayitos, los mechones. Y todas esas cositas, entonces al parecer, pues, con todas esas cositas bonitas que nos hacemos, bueno, pues también se nos llega a maltratar, este, un poco el cabello. A veces también igual, con los shampoos que nosotros utilizamos, que vienen con sus altos contenidos en sales y todos esos sulfatos, pues hacen la verdad que sí, que nuestro pelo esté deshidratado, reseco, maltratado. Y bueno, pues esta es una buena mascarilla hidratante que nos va a ayudar mucho en nuestro cabellito. Nos lo va a agradecer mucho. Una vez a la semana, no se les olvide. Yo aquí estoy mezclando bien, si tú tienes el, este, el otro aparatito para disolver bien aquí los, este, las cosas, para licuarlos bien, pues con lo que tú te acomodes. Yo lo estoy haciendo aquí nada más con mi tenedor. Lo estoy toda machacando bien. Bueno, chicas, ya acá ya está, este, todo nuestra mascarilla ya está, este, armada, ya está armada, entonces ahora lo que estoy haciendo acá, estoy alisándome un poco mi cabellito para comenzar a agregar la mascarilla. Yo el día de ayer en la noche me lavé bien el cabello, entonces ahorita lo tengo, este, completamente limpio, entonces de mañana estoy grabando. Ya ahorita después de esto, pues ya otra vez voy a pasar a darle una buena lavadita. Y bueno, pues como les digo, vamos a comenzar a, este, a agregar toda nuestra, nuestra mascarilla. Aquí de aguacatito, yo lo voy a estar haciendo así con mis manitas. Pues tú quieres usar un guante, bueno, pues como quieras, no hay problema. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a estar, yo me voy a estar aquí concentrando, ya vienen acá mis puntitas, las puntas de mi cabello. De ahí ya lo voy a estar arrastrando hacia arriba. Voy a estar comenzando a, este, a colocarlo. Como siempre de costumbre me gusta comenzar a darle masajes. Aquí para que comencemos aquí a estimular nuestro, nuestro cuero cabelludo. Como les digo, así lo vamos a ir agregando por todo nuestro cabello. Ok chicas, aquí ya casi estoy terminando. Ya me queda solo un poquitito acá en el tazón. Lo que estoy haciendo acá es, este, como que lo estoy calentando un poquito. Y ya me lo voy pasando acá en el pelo. Y como les digo, me voy aquí masajeando. Masajeando acá mi cuero cabelludo. Y ya acá ya está casi todo listo. Bueno muchachas, acá ya está completamente ya nuestra mascarilla colocada. Ahora lo que voy a estar haciendo, voy a estar colocando acá una pinzita de estas para el pelo. Un ganchito, lo que tú tengas ahí para, para amarrar un poquito tu cabellito. Yo acá me lo hice como un chonguito, una cebollita. Y ahora lo que voy a hacer es, como siempre, de costumbre, que hago mis mascarillas. Voy a estar pasando a ponerme acá esta gorrita. Para que ahí quede un ratito nuestro cabellito. Yo así me lo voy a estar dejando unas de 30 a 45 minutos. Yo voy a dejar los 45 minutos para que todos estos nutrientes, todo el aceite, el alto contenido de aceite que contiene nuestro aguacate. Bueno pues absorba bien en nuestro cabello, lo hidrate bien. Y ya de aquí pues ya me voy a ir a dar un bañito. Voy a lavar bien con mi shampoo normal y con mi acondicionador normal. Y no voy a hacer mas nada, ni voy a secar o voy a dejar también igualmente. Así al aire libre a que se seque. Y bueno pues ahorita los veo un ratito mas. Bueno chicas, pues ya me fui a lavar bien el pelo. Ya me retiré toda la mascarilla. Como les dije, yo me la lavé con este, ¿cómo se llama? Con shampoo, con mi shampoo que normalmente utilizo, con acondicionador. Y pues me lo lavé con agua no muy caliente. Que estuviera un poquito tibiecita y ya. Nada más así. Y ya pues así me quedó. Y la verdad que sí se siente mi cabello. Se siente bien este suavecito. Y pues como les digo, le va a aportar mucho brillo, mucha hidratación. Nuestro cabello, seducidad. Y lo va a ayudar también a reparar las puntas. Así, puntas abiertas, puntas secas. Ya que nuestro cabello está muy deshidratado. Bueno pues le acabamos de dar una buena hidratación. Una buena húmeda a nuestro cabello. Y bueno pues esto como les digo, pueden ir haciéndoselo una vez a la semana. O como se llama, o al mes lo puedes hacer unas dos veces o tres veces al mes. Como tú sientas que tu pelo le hace falta. Lo sientes ya que está muy seco. O sea ya está deshidratado. Bueno pues te vuelves a aplicar tu mascarilla. Y pues no le va a pasar nada. Al contrario lo va a ayudar mucho. Y bueno pues espero que te haya ayudado mucho este videito. Bueno pues te invito a suscribirte. Suscríbete, comenta, comparte. Comparte con otras chicas. Para que este, como se llama. Sepan de este, de este buen, esta buena mascarilla. Bueno pues cuídate mucho contigo. Ser hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Donde quiera que te encuentres. Y nos estamos mirando en el próximo videito. Besitos chicas. Hasta luego. Bye.